hola a todos mi nombre es natasha y hoy vamos a hacer este vasito o jarrita de cerveza es lo pueden utilizar como llavero o como para colgar en algún bolso en alguna puerta para regalar también como idea para souvenir o como para el día del padre que aquí en españa ahora falta falta poco para que me quede este tamaño bien sé por mi mano utilice una aguja de 2 milímetros los ojos de seguridad miden 5 milímetros pero si no los tienen los pueden bordar también queda súper súper bonito no olviden regalarme manito arriba si le gustó les invito a que se suscriban a mi canal y sin más nada que decir los dejo con el paso a paso utilizar una aguja de 2 milímetros voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 4 5 y 6 cerramos nuestro anillo vamos a trabajar en espiral así que precisamos marcador la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos a un aumento en cada punto marcamos el primer punto que hicimos y ahí mismo hago otro punto y tengo mi aumento tengo 2 aumentos hacemos 4 más 1 2 3 y 4 aumentos más y volver a la vuelta número 3 vamos a hacer un punto abajo marcamos el primer punto y un aumento esa es la secuencia que tenemos que repetir 6 veces la repetimos hacemos un punto en aumento un punto en aumento y así hasta llegar al marcador y terminamos con 18 puntos la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos marcamos el primer punto 1 2 y un aumento repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos a la vuelta número 5 hacemos un punto bajo por cada punto pero agarrando solamente la hebra de adentro marcamos el primer punto y terminamos con 24 puntos vamos a hacer la vuelta 6 a la 11 un punto bajo por cada punto pero agarrando las 2 hebras o sea el punto entero y tienen que marcar siempre el primer punto así no nos perdemos seguimos así hasta la vuelta 11 y volvemos terminando la vuelta número 11 me queda hacer el último punto lo hago pero no cierro con amarillo porque voy a hacer cambio de color así que cierro con el blanco agarramos el color blanco y le hacemos un nudo deslizado y cerramos con el color blanco de esta manera y ahora lo que vamos a hacer va a ser tenemos que ir a medida que vamos tejiendo escondiendo estas 2 hebras y luego las cortamos vamos a hacer 2 puntos bajos 1 2 marcamos el primer punto y ahora vamos a hacer un punto pop y ahora vamos a hacer un punto pop el punto pop tenemos que hacer 5 puntos altos en el mismo lugar tengo 1 2 3 4 y 5 tiramos ahí un poquito y nos vamos al primer punto alto que hicimos contamos 1 2 3 4 y 5 me meto ahí en esta cadenita y enganchamos acá de esta manera y pasamos como punto deslizado solamente deslizamos esa va a ser la secuencia 2 puntos bajos 1 punto pop 2 puntos bajos 1 punto pop vamos a hacerlo de vuelta 1 punto 2 y 2 2 puntos bajos y 2 puntos bajos 1 punto 2 que eran 5 puntos altos en el mismo lugar 1 2 3 4 y 5 tiramos un poco me voy al primer punto alto 1, 2, 3, 4 y 5 me meto ahí en la cadenita y engancho y deslizo así y ahora repetimos lo mismo, vale? 2 puntos bajos, 1 punto pop, 2 puntos bajos, 1 punto pop y así hasta llegar al marcador lo hacen ustedes solitas, vale? y vamos a terminar con 24 puntos para que nos quede claro por las dudas el punto del pop sería este miren, aquí tenemos los 2 puntos bajos 1 y 2 y el punto del pop sería este luego los 2 puntos bajos 1 2 y el punto del pop sería este vale? terminé mi vuelta número 12 y así me quedo me quedaron 8 pop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vale? y vamos a poner los ojos contando desde arriba 1, 2, 3 y 4 entre las pilas 3 y 4 ahí ponemos los ojos con 3 puntos de diferencia 1, 2 y 3 un hilo negro, una lana negra le hice un nudo en la punta y vamos a hacer las cejas y la boca me meto por atrás y hago las cejas y hago las cejas piense por la imagen vale? ahí me salgo acá más o menos ya me voy a la otra me salgo ahí y vamos a hacer la boca y vamos a hacer la boca se meten ahí abajo del ojo y salimos acá más o menos miren 1, 2 y 3 y vemos si nos gusta así la dejamos así y si no la hacemos de vuelta yo creo que ahí está bien y ahora hacemos un nudo por aquí atrás ahora seguimos tejiendo la secuencia va a ser un punto pop 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 5 puntos altos para formar mi punto pop la secuencia lo meto ahí engancho y deslizo y este va a ser nuestro primer punto así que lo tenemos que marcar lo marcamos ahí ahí vale y ahora una disminución eso es la secuencia eso es la secuencia un punto pop y una disminución la disminución tenemos que mirar bien no nos vayamos a comer ningún punto la disminución la vamos a hacer de esta manera engancho ahí saco engancho saco y paso por las tres vale y ahí tengo una disminución ahora toca un punto pop 1 2 3 4 y 5 deslizo y ahora hago mi disminución ahí ahí y paso por los tres vale van a repetir esta secuencia un punto pop una disminución un punto pop una disminución y terminamos con 16 puntos en total así me quedo me quedaron 8 puntos pop y vayan de llenando vale la secuencia va a ser saco el marcador y voy a hacer un punto pop un punto pop Lo marcamos porque ese sería nuestro primer punto Abrimos bien Un punto bajo Y ahora una disminución Esa es la secuencia que van a repetir Van a hacer un punto pop ahí Un punto bajo, una disminución Un punto pop, un punto bajo y una disminución Y repetimos esa secuencia hasta llegar al marcador ¿Ves cómo me quedan? Me quedaron 4 puntos pop Y 12 puntos en total Cortamos una hebra larga y tiramos Enhebramos una hoja lanera Y vieron que por aquí tenemos Por aquí tenemos 12 puntos Bueno, vamos a pasar por los 12 puntos Rellenen bien lo que es el muñeco Porque ya vamos a cerrar Vamos a pasar por los 12 puntos de esta manera Así Seguimos así y van tirando ¿Vale? Hasta llegar a 12 Tiramos bien y vamos a hacer un nudo por aquí Y ya la pueden esconder por adentro Y la podemos cortar Y si quieren dejar aquí una hebra media larguita Para luego usarla como savero Lo pueden hacer Nos metemos ahí en el medio Vuelvo a salir por ahí Y dejamos de la medida que ustedes quieran Ahí más o menos Y hacemos un nudo por acá Nos vamos para otro lado Y vuelvo a hacer otro nudo Yo siempre prefiero asegurarlo bien Así sé que no se va a salir Y ahora me meto por adentro Y escondo Nos quedó así Y acá podemos cortar Ahora vamos a hacer el asa Hacemos un nudo deslizado Y vamos a hacer 13 cadenetas 1, 2, 3 Y 3 Ahora vamos a hacer puntos deslizados Me meto en el segundo punto Después del gancho Aquí Y nos vamos con puntos deslizados Por toda la fila Por todas las cadenitas Siguen así hasta llegar al último Cortamos una hebra un poco larga Para coser Y tiramos Y ahora la van a poner Del lado que ustedes quieran Yo la voy a poner de este lado Y ahí más o menos Engancho, enhebro En una aguja lanera La del nudo deslizado Y la paso Por ahí La voy a dejar ahí Porque luego voy a usarla Para hacer un nudo Y primero aseguramos Esta parte Y luego esta otra Nos vamos por aquí abajo Y miramos Antes de seguir cosiendo Para que veamos Que nos gusta de esta manera Así en esa posición Vale Yo creo que sí Y seguimos cosiendo Luego cuando vean Que están bien seguras Se vienen para aquí Y hacemos Un nudo con estas dos Con estas dos hebras Y escondemos por adentro Tiramos un poco Luego apretamos acá Para que no quede Un agujerito Y cortamos Luego con la misma aguja Todo lo que haya quedado Como hundido Lo arreglamos Y así nos queda Nuestro vasito de cerveza Queda súper bonito Queda genial Para regalar Para ustedes mismas Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Les mando un beso grande Y nos vemos en el próximo